Hola a todos. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos. Tras el aterrizaje del transbordador espacial, los astronautas se encuentran con una sorpresa, Marte ya está habitado, y ahora dos civilizaciones diferentes se enfrentan a sus destinos. Al comienzo del episodio, se nos introduce en la narrativa de alto riesgo de una misión espacial monumental y extremadamente importante. La escena inicial nos presenta una visión global de la Tierra, un planeta rebosante de diversidad biológica y valiosos recursos, pero que ahora se tambalea al borde de una catástrofe inminente debido a los cambios medioambientales y al creciente malestar político. La jefa de equipo a cargo de la misión es la comandante de vuelo Alexa, que guía a su equipo a través de las últimas comprobaciones con el control de Tierra. La acompaña una tripulación altamente especializada formada por el piloto K.C., el ingeniero de vuelo Rey, la cirujana de vuelo Caterine y el especialista de misión Jerry. Cada miembro desempeña un papel crucial en la realización de esta compleja operación espacial. A medida que se desarrolla la narración, somos testigos de la excepcional capacidad de Alexa para dirigir a su equipo y de la importancia de las habilidades individuales de cada miembro de la tripulación. El piloto K.C. demuestra su maestría al maniobrar la nave, mientras que el ingeniero de vuelo Rey garantiza el perfecto funcionamiento de los sistemas. La cirujana de vuelo Caterine está preparada para hacer frente a cualquier emergencia médica, y el especialista en misiones Jerry aporta su experiencia estratégica para afrontar retos imprevistos. Y Tina, una sofisticada unidad de inteligencia artificial, está ahí para ayudar al equipo. Sin embargo, la misión se enfrenta a una crisis inesperada y urgente. Llega información alarmante de que misiles de largo alcance de Corea del Norte y Rusia están en camino, habiendo alcanzado previamente algunos objetivos. La zona espacial ocupada por la tripulación figura de forma inminente en la lista de objetivos, con un tiempo de impacto estimado de apenas unos minutos. La avanzada unidad de inteligencia artificial, Tina, asume un papel crucial en la asistencia al equipo. La tripulación se enfrenta a la angustiosa decisión de retrasar el lanzamiento y enfrentarse a una destrucción segura o proceder con el lanzamiento en una ventana peligrosamente estrecha de un minuto. En medio de una acalorada discusión, la tripulación decide celebrar una votación, que culmina con una decisión de cuatro votos a favor y uno en contra de seguir adelante con el lanzamiento. La mayor parte de la tripulación se ha sacrificado enormemente para participar en esta misión y el peso de su decisión es tangible. Ante la votación, Alexa solicita la transferencia de todas las funciones de control del lanzamiento a la nave espacial, deseando suerte al equipo de control mientras se preparan para el crucial lanzamiento al espacio. El ambiente está cargado de expectación y acción, y el líder toma la valiente decisión de seguir adelante. Tras el exitoso lanzamiento al espacio, Alexei intenta establecer contacto con el mando de la misión, pero se encuentra con un inquietante silencio. En un momento crítico, la tripulación activa una transmisión de emergencia llena de angustia. Estados Unidos ha sido objeto de un ataque con armas nucleares. Mensajes en varios idiomas corroboran la trágica realidad de que el planeta está sumido en una guerra nuclear global, todo ello mientras se preparan para abandonar la atmósfera terrestre. Mientras se preparan para abandonar la atmósfera terrestre, la tripulación se enfrenta a una desalentadora elección. Se les presenta la opción de permanecer en órbita alrededor de la Tierra, ahora devastada, sabiendo que tal decisión significará una vida corta debido a la exposición a la radiación nuclear. Como alternativa, pueden continuar su viaje de 280 días hacia Marte. Giri, uno de los miembros de la tripulación, presenta el concepto del Gran Filtro, una teoría científica originada en The Economist. Esta teoría sugiere que la vida en el universo es una rareza excepcional y propone una prueba significativa para cualquier forma de vida. La cuestión crucial es si será capaz de avanzar hasta el punto de colonizar otro planeta antes de sucumbir a la autodestrucción. La misión de la nave, ahora más vital que nunca, se inició por extrema necesidad, considerando que la humanidad estaba al borde de la autodestrucción. Alexa, en el puesto de comandante de vuelo, cree firmemente que la unidad y los lazos familiares forjados entre la tripulación durante los cuatro años de preparación serán la base para afrontar este aterrador viaje. Expresa su esperanza de que los que aún puedan estar vivos en la Tierra encuentren consuelo e inspiración al saber que la tripulación ha trascendido los límites de su moribundo planeta. Tras escapar con éxito de la atmósfera terrestre, Rey, en el papel de ingeniera de vuelo, se ve asaltada por un pensamiento abrumador. La posibilidad de que todas las personas que conocían en la Tierra hayan desaparecido cuando sólo quedan 230 días para la llegada a Marte. Un intenso peso emocional cae sobre la tripulación, que ahora se enfrenta a la sombría realidad del incierto destino de aquellos que dejaron atrás. A medida que pasa el tiempo, la tripulación persiste en sus esfuerzos por establecer comunicación con la Tierra, pero sin éxito. En un momento dado, Alexa reconoce la inutilidad de estos intentos y aconseja a Tina que bloquee las llamadas futuras para evitar mayores complicaciones. A 201 días de su llegada a Marte, la tripulación mantiene su condición física mediante rutinas de ejercicio, incluso cuando las tensiones a bordo de la nave espacial se hacen cada vez más evidentes. Mientras tanto, las tensiones internas en la nave espacial empiezan a hacerse más palpables. Durante el mantenimiento, Jerry se encuentra con un fallo técnico, lo que intensifica la sensación de malestar a medida que avanza la misión. A 155 días de su llegada, Alexa intenta en secreto llamar a casa, pero, para su desgracia, nadie en casa respondió a su llamada, lo que acabó afectándola profundamente. Mientras investiga el ruido, se encuentra con Reji Kasei en estrecho contacto, que rara vez notan la presencia de Alexa pero permanecen indiferentes, mostrando una ruptura de los límites profesionales y los mecanismos de supervivencia de la tripulación ante su aislamiento y la inminencia del posible fin de la humanidad. En esta escena, Alexa confronta a Reji Kasei sobre la relación que están desarrollando, enfatizando la impracticabilidad de tal romance, considerando las restricciones impuestas por la misión. Señala que la misión no fue diseñada para dar cabida a las relaciones o a la posibilidad de añadir nuevos miembros a la tripulación, especialmente teniendo en cuenta los riesgos asociados con el embarazo y los recursos adicionales que esto requeriría. Kasei intenta tranquilizarla acerca de los cuidados necesarios, pero Jerry interrumpe, recordando a todos el estricto racionamiento que deben seguir y la imposibilidad de atender necesidades adicionales. Se plantea entonces la cuestión, ¿deben considerar la posibilidad de un embarazo cuando faltan 134 días para llegar a Marte? Katerine, la cirujana de vuelo, busca a Alexa para mantener una conversación franca. Alexa le pregunta si Katerine se plantearía dejar a su marido para participar en la misión y Katerine admite que se enfrentó a una difícil elección entre su matrimonio y la oportunidad única de participar en la misión a Marte. Además, pregunta a Alexa sobre sus pesadillas recurrentes, en las que se encuentra en casa con su familia, solo para despertar y darse cuenta de que sigue a bordo de la nave espacial. Este sueño representa la profunda añoranza de Alexa por su vida, poniendo de relieve un intenso contraste con su realidad actual. Katerine intenta acercarse a Alexa, asegurándole que hay una especie de familia a bordo de la nave espacial, en la que ella misma desempeña el papel de figura materna. Sin embargo, Alexa tiene un peso importante en su posición de comandante, responsable de guiarlos a través de lo que teme que sea un lento viaje hacia la muerte. Este dilema se acentúa a medida que el viaje continúa, con 115 días por delante. A medida que avanza el viaje, Rey desafía las órdenes de Alexa y sigue enviando señales de socorro a la Tierra. Kasey insiste en la utilidad de este acto, señalando que, aunque alguien en la Tierra respondiera, poco podrían hacer para ayudar en medio de la creciente tensión. La tripulación recibe una señal distorsionada e inicialmente aparece un rayo de esperanza, pero resulta ser una emisión de hace décadas de un programa de televisión, un vestigio del pasado de la Tierra que ahora resuena en el espacio. Este vestigio del pasado se convierte en una idea tardía para la humanidad, proporcionando un momento de conexión con lo que una vez fue. Katerine visita a Rey y le ofrece una pipa como forma de consuelo. Durante este gesto de consuelo, sugiere que la ira de Rey acabará dando paso a la resignación. Del mismo modo, Katerine, al discutir con Alexa, insinúa que la única forma en que pueden apoyarse mutuamente es mediante la comprensión mutua y la confrontación directa con la dura realidad a la que se enfrentan. Mientras tanto, Jerry muestra un comportamiento cada vez más peculiar cuando se mira en el espejo, aparta la mirada y vuelve a mirarse en un acto extraño. Desliza el dedo por el borde de la taza del váter, creando sonidos en su cuaderno, lo que sugiere que puede estar tramando algo inquietante. Faltan 76 días para la llegada. Ante este panorama, la tripulación decide celebrar el cumpleaños de Alex en un intento de levantar el ánimo de todos. Se reúnen para una pequeña fiesta, intentando jugar a dos en un tubo mientras los demás cantan California Dreaming. Sin embargo, el ambiente cambia bruscamente. Katerine, abrumada por el peso emocional de su situación, empieza a llorar durante la celebración. En busca de apoyo, confía en Alexa, expresando su reticencia a asumir el papel de figura materna en el grupo. Sensible a los sentimientos de Katerine, Alexa se disculpa por haberla puesto en esa situación, comprendiendo las dificultades emocionales a las que todos se enfrentan durante el viaje. Jerry, en un intento de aligerar el ambiente, proclama que tiene el regalo ideal para todos, revelando que ha estado recopilando datos en secreto desde el lanzamiento. Presenta una hipótesis sorprendente, sugiriendo que su experiencia actual puede no ser real y que, técnicamente, no están en peligro. Sin embargo, la discusión es interrumpida bruscamente por Tina, la unidad de inteligencia artificial, que da la alarma sobre una inminente explosión solar que amenaza con destruir la nave. A pesar de la insistencia de Jerry en que nada de esto es real y que son víctimas de alienígenas que realizan experimentos con sus mentes, obligándoles a volar y colonizar Marte, sugiere que han sido colocados en una réplica de nave espacial para obtener resultados precisos del experimento, sin su conocimiento. Cuando los sistemas de la nave empiezan a fallar y se producen más explosiones, la tensión alcanza un nuevo nivel. La tripulación, excluyendo a Jerry, se adhiere a los protocolos necesarios. Katerine, que inicialmente mostró fe en la teoría de Jerry, se enfrenta a la ira de este cuando la acusa de falta de sinceridad. Jerry, cada vez más agitado, afirma que sus familias fueron engañadas haciéndoles creer que estaban muertos y afirma que están siendo vigilados por las cámaras de la nave. Destaca la falta de cristalización entre las juntas como prueba de su teoría. A pesar de ello, la tripulación decide ignorar las teorías conspirativas de Jerry y centrarse en estabilizar la situación. Trágicamente, Jerry regresa a la esclusa con la intención de exponerse al vacío del espacio durante la inminente explosión solar. El resto de la tripulación, al darse cuenta del peligro, sella la cabina para protegerse, dejando a Jerry aislado mientras abre la escotilla y se enfrenta a la explosión solar. Abrumada por la situación, la tripulación limpia la nave espacial y Katerine examina la junta, encontrando los cristales de Ion, lo que contradice la declaración anterior de Jerry. Comparte este descubrimiento con la tripulación. Day, reflexionando sobre sus experiencias, comparte su creencia y siente la presencia de su padre incluso en el espacio, sugiriendo un sentido de conexión más allá del reino físico. Mientras tanto, Alexa, considerando la teoría de Jerry, contempla la posibilidad de que alguien o algo pueda estar realmente esperando al otro lado de las paredes. Esto deja a la tripulación reflexionando sobre lo desconocido mientras continúan su viaje a Marte, acercándose al final de su angustioso viaje. Kasey intenta disipar la tensión con un gesto desafiante, levantando el dedo corazón hacia las paredes, como si desafiara a cualquier observador oculto. Esto provoca risas entre la mayoría de la tripulación, pero Katerine permanece sombría. Comparte la triste noticia de la muerte de Jerry y advierte a la tripulación de que no lo idealicen. Katerine recuerda a todos que la realidad ha cambiado y que no pueden esperar a llegar a Marte y salir por la puerta para estar en casa. Ahora ya no tienen un hogar tradicional, sino que solo se tienen los unos a los otros para apoyarse y sobrevivir. Finalmente, llega el tan esperado día de la llegada y la tripulación se prepara para aterrizar en Marte. Aterrizan con éxito en el cuadrángulo de Tarsis, una importante región de la superficie marciana, y apagan los motores de la nave tras los sucesos relacionados con la teoría de la conspiración de Jerry y su trágica muerte. La tripulación sigue teniendo dudas sobre si realmente han aterrizado en Marte o si todavía están involucrados en un elaborado experimento alienígena. Para disipar sus incertidumbres, Alexa ordena a Tina que abra el portal del módulo de mando. Al contemplar el cielo rojo de Marte, se dan cuenta de que, efectivamente, han aterrizado en el planeta rojo. En un giro sorprendente, la escena se transforma en una habitación oscura donde Jerry despierta, envuelto en una sustancia gelatinosa. Una voz alienígena está presente, observando la capacidad de la raza humana para superar las expectativas y pasar el gran filtro, una hazaña raramente lograda por las formas de vida. La voz señala que la destrucción de la Tierra fue necesaria para que la humanidad alcanzara este hito. Sorprendentemente, Jerry, que hasta entonces había asumido que estaba siendo vigilado, es el único que despierta. Los observadores alienígenas quedan impresionados por sus percepciones y deciden ponerse en contacto con la tripulación. Finalmente, Jerry observa a la tripulación a través de las pantallas de proyección y parte en dirección a Marte. Y con esto concluyo, pero antes de despedirme, me gustaría que dejarais en los comentarios un emoji asociado a la película o con el que más os identifiquéis. También, si puedes, déjame un comentario diciéndome de dónde eres, ya que estaré leyendo y respondiendo a todos, y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por mirar y hasta la próxima.